No sé que la conocen, con ganas todos, dice, ¡vamos! 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 No sé que tú eres, oigo me fui, no soy él. ¡Vamos! No me ¡Aquí está en América, Centroamérica! ¡Está arriba! ¡Oye! ¡Ada! ¡Aquí está en América! Con la canción de que vuelva a sonar Me quieres Y solo de ti No es tu miedo Y así quiero No existirá Y el que se pueda No sé Como él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!